Les doy la bienvenida a la infografía de introducción del curso de herramientas para la formación tutorial apoyadas en la web. Hemos decidido realizar esta infografía con el objetivo de dar un recorrido general acerca de lo que se está sugiriendo llevar a cabo a nivel del curso y eventualmente atrapar la atención de las personas que se pueden interesar en él y que evidentemente son el foco de atención a nivel de universidades, instituciones educativas y todo lo que tiene que ver con el ámbito académico. Eventualmente las herramientas que deseo llevar a cabo como utilidad dentro del curso son ampliamente conocidas. Las herramientas evidentemente no son necesariamente utilizadas únicamente en el ámbito académico, son utilizadas en el ámbito comercial, industrial, empresarial, individual, personal. Pero finalmente digamos como el propósito del curso es dar una formación tutorial, primordialmente utilizarla como herramienta para la formación tutorial. Quiero dar unos indicios, unas nociones claras de cuál es el objetivo y la finalidad que pretendemos al ofrecer este curso. Hay que tener presente algo bien importante y es que en el mercado a nivel de las tendencias de la web pues hay dos grandes grupos de enfrentados. Lo que es la parte comercial o la de propietario en donde uno tiene que sufragar un dinero por adquirir la herramienta. Y adicional a eso hay que crear el sitio web y todo lo necesario para poder difundir el conocimiento o dar a conocer las estrategias de formación que uno quiera desarrollar. Y la otra hace referencia fundamentalmente a las que se denominan GNU. Primordialmente he querido traer este pequeño artículo del sitio web astrolabio.com.co Y que habla de lo siguiente, dice Junla, razones para usarlo en su sitio web. Dice, una de las más grandes empresas mixtas colombianas ha solicitado mi opinión acerca de Junla. Como plataforma web para administrar los contenidos de uno de sus portales web. Están pensando seriamente la opción de migrar la plataforma actual software privativo a Junla Software Libre. La plataforma actual software privativo pues menciona lo que yo he venido sugiriendo. Obviamente en el mercado del ámbito comercial existen compañías como Microsoft y todas aquellas que desarrollan estrategias comerciales en el contexto del software. En donde usted puede encontrar administradores de contenido que tienen un costo. Y eventualmente el costo es únicamente de la herramienta. Posterior a eso pues tendrá un costo para la implementación, el acondicionamiento y el desarrollo propio del servicio a nivel de la web. Hay que tener en claro lo siguiente y es fundamental ese aspecto. No es Junla la única herramienta que existe en el mercado a nivel de software libre. Existen muchas otras herramientas, pero realmente yo por lo regular trato de visitar con cierta regularidad un sitio que consigo regularmente cuando coloco rating CMS a nivel del buscador Google. Y me encuentro con la página web open source CMS que sería entonces un sitio web en donde regularmente aparecen o figuran todas las herramientas libres que se encuentran disponibles para que uno las utilice bajo ningún costo. Obviamente son GNU y primordialmente lo que yo creo y lo que yo quiero enfatizar en términos de lo que es GNU es digamos que uno no puede llegar a apropiarse de lo que no es de uno. Eventualmente hay una herramienta y uno la adapta, sí. Yo adapté Junla y he venido a adaptar Junla por muchos años y no puedo argumentar bajo ningún punto de vista que esa herramienta es de mi propiedad. He sido un usuario habitual y hace muchos años lo vengo haciendo y primordialmente esa es la labor en la cual nosotros queremos capacitarlos y darle las pautas necesarias para que puedan seguir desarrollando su propio sitio web en el contexto académico. Obviamente, eventualmente, como les mencioné al principio, en el contexto académico para su labor docente, pero finalmente también puede ser para su labor profesional, para su labor empresarial, para su labor industrial. La aplicabilidad del modelo es tan flexible que usted puede movilizarlo de un lado a otro. Veamos este contexto de lo que hace referencia a este sitio web que me gustaría que de pronto habitualmente lo pudieran estar visitando para poderse enterar de lo que va sucediendo y de lo que está siendo vigente en este momento. Aquí hay figuran varios, aquí habla de todos los demos para los CMS, aquí habla de los portales, de los Lite, que son portales un poco más pequeños, de los comercio electrónico, los foros, los blogs, la galería de imágenes, misceláneos, Google Web, grupos de trabajo, aprendizaje electrónico o aprendizaje virtual y los wiki, que son unas herramientas bastante utilizadas. Eventualmente, yo creo que somos usuarios habituales de Wikipedia. Bajo esa perspectiva, yo por lo regular señalo a la categoría CMS portal, cuando requiero una de las restantes, pues también hago lo mismo. Vamos a CMS, portal CMS y voy a señalar aquí que me señale del mejor al peor. Debes to work. Cuando se refiere a la categoría, pues quiero saber cómo van las calificaciones en términos de ese contexto. Aquí aparece uno muy reciente que tiene 35 votos, que es el Drollup 4. La realidad es que eso hasta hoy lo conozco, pero finalmente solo tiene 35 votos. El que le sigue en calificación es Junla256, que tiene 10.637 votos. Hay que tener claridad con respecto a este aspecto. Estamos hablando de que Junla existe desde el 2005, más o menos desde la época en que estaba Mambo. Esta fue una teoría, es un proceso en el cual de pronto no quiero utilizar la infografía para ese aspecto, pero a grandes rasgos lo que le quiero decir es que inicialmente nació con un nombre Mambo, después por algunas razones los desarrolladores se dividieron y unos siguieron con Mambo y otros siguieron con Junla, que querían seguir con el contexto GNU. Pero si este Drollup tiene 35 votos, pues obviamente los votos de calificación muy altos sobre 35 tienen un efecto representativo, mientras que este tiene 10.637 votos, uno anota un poco por encima de 4, y eventualmente una nota baja de alguien que de pronto, no sé, no esté conforme con la herramienta o algo haya sucedido, pues bajará ese promedio. Finalmente yo le creo más a una herramienta de mayor permanencia y de mayor evolución, como ha sido Junla, que es una herramienta muy reciente, como la que aparece enunciada en la parte superior. Y de ahí para abajo aparecen unas que tienen una votación un poco similar a la de Junla, pero con un poco menos de usuario. Radas Script, Concrete 5.6, Lepton, en esto hay una evolución muy amplia. Concluye, aquí está Wordpress, que es uno de los competidores de Junla. Cuando se refiere a competidores es que en la gama de los instaladores de contenidos hay tres, Drupal, Wordpress y Junla. Y eventualmente pues digamos que cada uno defiende su herramienta. Yo he transitado por varias y eventualmente me he quedado en Junla primordialmente por la experiencia que ha adquirido y por la flexibilidad y la evolución que ha venido sosteniendo la herramienta. Bueno, finalmente aquí pueden consultar los restantes elementos que estén en el contexto de su interés. Una tienda en línea que también la pueden montar usted en Junla, o pueden montar una herramienta que es de carácter C libre y que pueden montar usted en un sitio web. O administrar un foro, también lo puede hacer en Junla, pero lo puede hacer únicamente un foro, que sea solo foro, no solo un sitio de administrador de contenidos. Aquí se puede clarificar de una manera más precisa que es el mejor administrador de contenidos con un volumen muy amplio de calificaciones en las cuales refleja la confiabilidad, la evolución y el desempeño que tiene la herramienta. Eventualmente pues obviamente habrán muchos más sitios que puedan hablar de él. Primariamente aquí he consultado a algunos, aquí habla de las razones que ilustra esta persona en este sitio que se llama Astrolabio. ¿Por qué Junla es tan popular? ¿Junla es un software de más de 2 millones de dólares? Menciona primordialmente eso, pues la verdad es que donde a uno le toque sentarse a hacerlo, le puedo asegurar que lleva su buen rato. Finalmente el costo que significa tantas horas de labor frente a un computador y la investigación y costos, pues van a llevar al estimativo que finalmente proponen aquí 2.194.486 dólares. Aquí habla del mejor CMS del mundo, así fue considerada en el CMS Word de los dos últimos años, 2006 y 2007, el mejor CMS del Código Abierto del Mundo durante dos años consecutivos. Este prestigioso premio ha sido otorgado a Junla, por encima de otros también importantes grandes como Drupal y Php Nuke. Evidentemente Php Nuke se ha quedado y Drupal sigue siendo de pronto una de las herramientas que compite con Junla dentro del contexto de las emisiones de contenidos. Hay un aspecto fundamental y yo quiero recalcarlo aquí aprovechando esta publicación. Dice, las Naciones Unidas usa Junla. Son miles de sitios los que hoy en día usan Junla. Sin embargo, es importante resaltar algunos casos exitosos como el de las Naciones Unidas que preferió usar Junla a una solución de administración de contenidos de Microsoft. Menudo golpe el de opinión produjo en todo el mundo que un organismo como Naciones Unidas base toda la plataforma multilingüe a Software Libre. Algo similar ocurrió con Orbitel Estados Unidos y Orbitel España. Ahora ellos también usan Junla para la tienda de comercio electrónico en todos los países. También la revista americana Economía miguró su versión electrónica a Junla. Ya en Colombia hay casos recientes en el tema del gobierno electrónico. Se trata de las entidades como la Secretaría del Gobierno de Bogotá, que usa tanto para su portal como para su intranet a Junla. De igual forma, Bomberos de Bogotá, el gobierno del Valle del Cauca, el Centro Internacional para la Agricultura Tropical CIAT, en Palmira, como proyectos de agrosalud y el Hospital La Samaritana. Y se quedaron cortos, la verdad es que son muchos universidades. Yo conozco la Universidad Cooperativa, la Universidad de Caldas, primordialmente en algunos de los subdominios, aplica Junla. Y nos quedaríamos mencionando una innumerable cantidad de lugares que pueden sacarle provecho a Junla y que en este momento lo están haciendo. Aquí de pronto traigo algunos de los que eventualmente he intervenido como desarrollador o en su defecto algunos de los que yo he capacitado para esa labor. Empiezo con este. Este es Mr. Tango Choules, es una herramienta de comercio electrónico desarrollada por un ingeniero que yo capacité para esa labor. Me refiero para la utilización de Junla y él, sumándole el concepto de diseño gráfico, pues ha desarrollado este portal web. Bastante, con bastante penetración en el mercado americano y con un muy buen nivel de desarrollo. Me los invito a que lo recorran para que se den una idea más o menos de qué pueden llegar a lograr ustedes. Sigamos hablando de lo que hace este ingeniero. Por acá hay otro que se denomina Centro Ecoturístico La Granjita. También lo desarrolló él. Es interesante. Los que de pronto están cerca de la ciudad de Manizales saben que este es un centro turístico habitual aquí en esta región. Me estoy refiriendo a Manizales, Colombia. También les puedo mostrar... A ver, si yo estoy por acá. Este no es de mi propiedad. Quiero centrarme en los de... A este. De Alexander Patiño. Este es otro que se habla de un apart hotel. Este es de los últimos trabajos que él viene desarrollando. Ahí está la dirección para que visiten. De los que yo he tenido, de los míos, de mi propio... Digamos, de mi propia labor en términos de lo que he hecho en YUNLA, pues está... Este que es para Intranet. Centro de Servicios Oficiales de Chinchina. Es para administración documental. Es muy eficiente. Presenta unas características y una flexibilidad impresionante. Una seguridad y un modelo de agilidad de información bastante amplio. Por ejemplo, hablemos de demandas y tutelas, normatividad. Va a ser una consulta aquí pequeña. Aquí presenta los documentos que están sujetos a que no pueden ser descargados ni copiados y que pueden ser únicamente observados. Aquí se observa porque es el documento, pero finalmente pueden acceder a darle clic y lo mostrarán en una ventana emergente. Si de pronto, por el que yo he motivo, aún no los puedo observar mejor, aquí en la parte superior está como ampliar el documento y lo podrán leer y recorrerlo. Ese es en el ámbito jurídico o en el ámbito en el cual la protección de la información sea bastante restrictiva. Aquí no se puede descargar, no se puede copiar, no se puede imprimir. Simplemente se puede observar. Es en el contexto de lo que hace referencia al Centro de Servicios Judiciales Chinchina Caldas. Este portal, en donde yo he intervenido en su totalidad, con la colaboración obviamente de sus propietarios, eventualmente de la administradora de empresas y del propietario del sitio, hemos documentado y acopiado la información necesaria. Es casi que una Wikipedia de los toros. Tiene un volumen de información bastante grande y demuestra las calidades, las ventajas, los beneficios y las herramientas que se pueden utilizar a nivel de Jumler. Aquí sí que están bien enunciadas y bien utilizadas en ese contexto. Hablemos, por ejemplo, del manejo de menús. Vimos aquí. Estoy en Cabaña Brava, Ganadería Colombiana, El Ensenillo. Hay un aspecto fundamental en este contexto y es que, digamos, de los sitios que les estoy mostrando a ustedes, podrían recorrerlos para mirar qué beneficios quieren heredar y cómo se pueden implementar dentro del contexto de lo que van a desarrollar a nivel del curso. Como pueden observar aquí, Historia, Ligaredía, Fotográfica. Y miren, observen. Bastante flexible, ¿no? Miren, las fotos van rotando solas. Yo le puedo dar clic. Bueno, voy al centro, bueno, estaba aquí este. Es un sitio web de Nicolet Aprendo que es un proyecto desarrollado en Fe de Alegría de la Paz aquí en la Ciudad de Manizales, en el Colegio Fe de Alegría. Y este es de una de las gestoras de ese modelo, la profesora Armelina Vallejo. Aquí lleva lo relativo a la gestión académica que desarrolla ella en la institución educativa y la ha venido implementando de una manera ágil y sólida, ¿no? Porque la ha venido actualizando de forma permanente. Utiliza herramientas como Boki donde envía mensajes. Le postramos este mensaje. Hola, me llamo Tolerancia. La tolerancia es el respeto y la aceptación de los demás con sus virtudes y defectos. Esta herramienta Boki la utilizan algunos en el contexto para enviar mensajes y de pronto colocar imágenes que representen la persona y pueda vocalizar los mensajes que ellos pueden desarrollar dentro de este sitio web Boki. Otro sitio de los que habitualmente manejo yo. Ah, bueno, este fue uno de los últimos sitios que he venido acompañando en su implementación, que es el de la Iglesia Católica Anglicana. Como pueden observar. Para la Iglesia, para los toros, para, bueno, para la cantidad de cosas, para la educación. El servicio de Chinchiná. El Sifiro. Este es el personal. Lo tengo suspendido porque lo estoy rediseñando. Para ampliar los servicios que desarrollé a nivel de software cloud. Este es un software que desarrollé para una medida en tiempo real para una compañía local de la Ciudad de Manizales y de cobertura nacional. Está basado en Yunlo también. Voy a mostrarles los de uso habitual mío, los que hacen referencia al ámbito académico. Para ese contexto tengo este. Yo soy docente universitario. Mi sitio web se llama matemática aplicada punto info. Y lo he desarrollado totalmente en Yunla. Una de las frases que yo acuño y que por esa razón evoluciona cada semestre en mi sitio web. Evoluciona más en aspecto y en estructura que en contenido. Porque pues tengo contenidos desde 1997 más o menos. En el momento están al aire desde el 2005 a la fecha. Pero finalmente el objetivo es desatrasar ese aspecto hasta llegar a los años iniciales cuando yo estaba desarrollando la actividad pedagógica a nivel de universidades. La frase que yo acuño es la siguiente. Lo único que permanece constante es el cambio. Y eso hace que yo permanentemente realice evolución en la plataforma que le presento a los estudiantes porque finalmente aquí es donde administro la información que le suministro a los estudiantes y finalmente la que yo gestiono a nivel de las cáteras y las que llevo a cabo a nivel del aula. Les presento la información, les doy los historiales, les planteo los talleres, les doy a conocer los contenidos temáticos, los microcurrículos, les doy a conocer las notas, les doy a conocer las soluciones de los exámenes que les aplico y les postulo los talleres. También hay un aspecto amplio en términos del contenido que hace referencia a ilustraciones que finalmente son documentos que yo publico con el objeto de dar una solución procedimental a los planteamientos de problemas de ejemplificación, a las infografías que hacen referencia. Veamos cada uno de ellos que estos son recursos que vamos a realizar dentro del ámbito del curso que vamos a desarrollar. Por ejemplo, veamos lo que hace referencia a matemática básica. Aquí habla de ilustración del ejercicio de identidades y ecuaciones trigonométricas. Veamos entonces en qué consiste el documento. El documento se presenta en formato PDF. Como pueden observar el icono de matemática aplicada y evolucionada. Este es el actual y este es el anterior. Lo que yo estoy haciendo acá simplemente es figura una identidad trigonométrica y voy desarrollando la solución de esa identidad trigonométrica paso a paso antecediendo los recursos que voy asumiendo o las identidades a las cuales estoy retomando para poder resolverla. Y finalmente llego a la identidad. Esas son las ilustraciones. O sea, significa que yo desarrollo la solución de los problemas que me autoasigno en el contexto de un taller y finalmente los restantes quedan para que el estudiante los desarrolle o los solucione. El documento lo pueden descargar. Aquí está el link. O en su defecto lo pueden ver en forma de una ventana de una manera más amplia y recurrir obviamente a las herramientas que facilita el visor de documentos PDF de Google. Aquí está la parte de... Aquí está para paginación. Y aquí está la parte de archivo donde pueden simplemente descargar el original o imprimirlo. Lo pueden hacer por las dos rutas. Pero finalmente le menciono, mire, aquí no se ha salido del sitio. Aquí está dentro del sitio, simplemente está en una ventana o en una pestaña nueva. Seguimos en el sitio. Eso es lo que hace referencia a... Ilustraciones. Veamos dentro del contexto de lo que es infografías. La infografía es algo muy semejante a lo que estoy presentando en este momento. Digamos, la mayor parte de las ventajas de Internet 2 que hace referencia al Facal en Provecho de la Información están ceñidas fundamentalmente a lo que es el acceso masivo a la información y finalmente a la flexibilidad o las herramientas para realizar esa presentación o dar a conocer esa información de una forma mucho más flexible y de una manera mucho más variada. Una de las formas es el video. Otra el audio. Otra el video del audio. Otra las presentaciones dinámicas. Otra de las ilustraciones de las aplicaciones. Los ejemplos. Los esquemas. Bueno, sería innumerable la cantidad de opciones que podría mencionar. Aquí lo que yo hago es lo siguiente. Utilizo un software. Tengo dos herramientas. Un software libre o un software comercial. En el software libre se llama Wiki. Digo, se llama... Ya se me escapó hasta el nombre de ese software. Bueno, hay una herramienta de software que posilita la creación de infografías que es de carácter público que pretende desarrollar las infografías en formato flash. Y otro, que es este que estoy utilizando que se llama Cantasia en donde la herramienta posilita grabar lo que uno está desarrollando en el computador obviamente pudiendo acceder a todas las herramientas de software que tenga el computador disponibles y después de que uno realiza la filmación pues la edita la renderiza y finalmente la publica en el canal de YouTube en el cual uno tenga acceso. Veamos una, por ejemplo, lógica matemática. Veamos esta. Habla de aplicación práctica de operaciones lógicas con Excel. Este es el link del video. ¿Pausemos la música? El objetivo de realizar esta infografía es dar las pautas para realizar el principio y brindar una visión o una perspectiva personal de la forma en que se podría resolverlo. Nos podríamos quedar entretenidos observando la infografía pero finalmente el propósito de la infografía es esa, ¿no? Yo tengo dos alternativas para crear infografías. Por lo regular tomo las ilustraciones y las llevo a infografías. Eso es lo que regularmente hago. ¿Qué significa eso? Que cuando yo desarrollo la solución de un taller, de un problema de un taller propuesto en cualquiera de las asignaturas que veo habitualmente oriento, pues después de haber redactado todo, a pesar de que uno trate de redactar lo más lo más explícito posible, por lo regular se le quedan algunos detalles por fuera. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco la infografía en la pantalla y las herramientas disponibles para poder ampliar un poco las explicaciones y relato verbalmente cada uno de los pasos que figuran dentro del documento de ilustración y añado algunos aspectos que pudieran haber sido excluidos o que no hubiera podido haber incluido o que se me hubieran pasado por alto o que de pronto queda difícil de poderlos añadir dentro de un documento escrito. Entonces, bajo esa perspectiva sería una fortaleza gigante el hecho de que yo pueda de pronto generar un video de explicación y que eso pueda generar una mayor claridad dentro del contexto de la apreciación del aprendizaje de un alumno. Ahora, hay algo fundamental. Ese es uno de los recursos. Otra es cuando yo, por ejemplo, entro de un curso, de una asignatura, hay temas que se le pueden extender a uno mucho o que en su defecto uno no cuenta con los recursos en el aula para poderlos explicar de una manera un poco más amplia y eficaz. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cojo realizo la infografía en varios capítulos si es necesario para que no quede como muy... como muy... Por ejemplo, cuando el siguiente ve una hora y ve una hora y ve una hora a pesar de que a mí mis infografías llegan a la hora pero por lo menos que no suponen la hora que estén entre media hora y una hora y si se puede extender mucho y si realmente vale la pena hacerlo pues entonces lo hace uno, tres o cuatro capítulos. En este caso está dos capítulos como aparece ilustrado acá. Entonces, ¿qué hago yo? Pues simplemente doy las... redacto el script para desarrollar la infografía invito a los estudiantes a que la observen la vean les coloco un taller sobre esa temática porque finalmente no la hemos visto en aula pero está disponible en el portal y de esa manera puedo sin necesidad de tenerla presente finalmente en clase la puedo poner dentro del contenido temático y agregarla a lo que hemos realizado dentro de la actividad rutinaria de la asignatura y en eso uno puede ganar mucho porque finalmente uno puede redactar una infografía y esa puede prevalecer para muchos cursos de esa misma asignatura durante muchos años. sigamos en el contexto de lo que es contenido archivado el material de apoyo el material de apoyo es fundamental primordialmente porque hay ocasiones en las cuales uno quiere compartir ellos documentos o información complementaria a lo que uno habitualmente viene orientando y que en su defecto no lo tiene a la mano y esa tarea de que no entreguenme sus correos que yo le mando esos correos y ya está hace bastantes años la otra es que no que les dejo su fotocopia también está out no finalmente que lleguen acá les dice no busquen el material de apoyo ahí en la asignatura que corresponda está publicado tal documento y listo bájenlo leanlo y bájenlo si desean los mismos currículos la nota software obviamente cuando uno quiere compartir software en este caso obviamente software libre pues les da aquí en software añadir el link para que lo descarguen si no está ubicado dentro del mismo lugar nuestro dentro del hosting solución de esa mesita ayer como lo había ilustrado inicialmente aquí tengo también digamos un contexto de un trabajo gigantesco que hizo la multinacional polar de Venezuela que desarrolló en el contexto de educación en Venezuela yo me conseguí todos los documentos del mundo de la matemática matemática maravillosa matemática para todos matemáticas para todos física diario y el mundo de la química aquí está la galería de videos esta galería de videos no es propiamente de mi o sea no es la galería de videos de mi propia autoría finalmente no me la estoy adjudicando simplemente lo que yo hago es que cuando observo un video de muy buena calidad referente a un tema del cual yo requiera fortalecer a los estudiantes y no mandarlos pues al universo de youtube simplemente con el link lo atrapo veamos ahí galería de videos por ejemplo aquí tengo uno de mallab por ejemplo que es uno de los temas que yo voy a ver pronto entonces viene aquí tengo nueve partes procesamiento de imágenes digitales ese está un poco más grueso y vemos aquí mallab y matrices tiene una única parte este es un video de youtube entonces que hago yo simplemente acondiciono el documento el área y publico el video y los invito a que observen el video ok ahora aquí voy a seguir acumulando los videos que puedan digamos coayugar a que los estudiantes puedan comprender o ampliar un poco en este relativo a un tema en particular finalmente contacto y buscar cuando las personas quieren verificar que contenido si hay existen un contenido que a ellos les pueda interesar dentro de todo el cúmulo de información que figura en el portal el propósito entonces es este capacitarlos para que utilicen una multiplicidad de herramientas de los sitios web en este caso o de las herramientas web para para soportar la capacitación que ustedes orientan a nivel de educación de pregrado o posgrado y la que deseen finalmente este es un es un recurso invaluable que se viene utilizando y que algunos de pronto no les han sacado el proyecto necesario finalmente los quiero invitar entonces al curso el curso se basa y basará su gestión en un modelo virtual les invitaremos aquí aquí hay un sitio llamado yunla25 gsazo.co en este sitio he venido orientando una asignatura en el programa de estudios ingeniería mecatrónica que se llama programación en tiempo real esa asignatura cada alumno tiene un usuario y una contraseña para poder ingresar a este sitio y acceder a presentar tareas o trabajos y a poder capturar los documentos de proyectos que se les fija o que les fijo para esa labor y finalmente también pueden acceder a un foro en el cual pueden plantear sus inquietudes y encontrar respuestas que les pueden ser comunes a las inquietudes que ellos eventualmente tienen finalmente el objetivo es este que trabajen bajo esa misma modalidad de un total de 120 horas poder trabajar 24 horas en forma presencial en grupos de 4 horas por sesión 6 sesiones de 4 horas y las restantes horas son de trabajo externo habrá un acompañamiento bastante un acompañamiento casi cercano muy cercano habrán canales de comunicación abiertos para ese contexto y finalmente el propósito nuestro es que los programas de estudio a nivel de educación semipresencial o a distancia y la educación presencial en el caso de que figuren profesores de educación presencial pues se fortalezca con esta herramienta de poder llegar a un feliz término en el contexto de nuestro desempeño le agradezco mucho por su atención estoy disponible para sus inquietudes mi correo electrónico es info arroba gsasov.co y se los muestro en la tarjeta de presentación de mi sitio web aquí ahí están los datos de ubicación de mi mis datos de ubicación teléfono fijo teléfono celular dirección del sitio web actual y dirección de correo electrónico los invito hagan parte de este equipo de trabajo el propósito central es que fortalezcamos la capacitación y que a su vez facilitemos de que ustedes desarrollen su actividad de una manera un poco más simple y que puedan evolucionar de una manera más rápida finalmente cuando uno desarrolla un curso pues lo que desarrolló en el semestre pasado lo puede mejorar no tiene que volver a hacer lo mismo no tiene que digamos borrar en cuenta nueva sino que ya existe un precedente y puede entrar a mejorar y esa mejora es la que regularmente requiere la educación y finalmente uno que necesita evolucionar para poderse volver más competitivo muy amables por su atención estaré atento a sus inquietudes muchas gracias